Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche, bienvenidos al canal de PescaRD. Como siempre quiero empezar el vídeo dándole las gracias a todas las personas que siguen y que apoyan al canal, también les quiero dar la bienvenida a todas las personas nuevas que se han suscrito esta semana. Este vídeo fue grabado el domingo 12 de junio del 2022 y vamos a ir a un lugar donde nunca había ido antes, esta playa o este lugar se llama como playa nigua, estamos en el área donde desemboca el río hacia el mar. Varias personas me han preguntado que como yo encuentro estos lugares para ir a pescar y básicamente bueno ahora lo que estoy haciendo es que abro google maps y busco algún tipo de algún punto de interés en la costa. Cuando lo veo chequeo a ver si es un lugar donde se puede pescar y si me gusta entonces voy a este lugar a probarlo. Esta es la carnada que vamos a utilizar hoy, esto es cuerpo de calamar y también voy a utilizar un poco de camarón. Si les gusta el contenido y quieren ver más vídeos sobre locales o diferentes lugares donde pueden venir a pescar se pueden suscribir al canal. Cualquier tipo de pregunta, sugerencia, comentario me lo pueden dejar abajo. Intento responderle a todo el mundo lo más rápido que pueda. Este lugar de verdad me encantó para la pesca, sin embargo cometí un error. Al ser la primera vez que vengo no vine preparado, como pueden ver aquí las olas venían demasiado fuertes. Entonces para cruzar a la playita que queda aquí a mano derecha, que la pueden ver cuando desemboca el río y era que estaban todas las personas pescando básicamente, hay que cruzar el río o sea y hay que mojarse. No llevé traje de baño, fui en jeans y tenis, entonces no pude cruzar a esa playita. Por ende lo que hicimos entonces fue que me puse a pescar en el río en vez de pescar en la playa. Ahora van a ver el primer y el único pez que pude atrapar hoy. Es muy interesante porque aquí como le dije es donde desemboca el río al mar o sea se unen y las olas como pudieron ver anteriormente llegan tan fuerte que o sea caen en el río. Yo no estoy seguro si este pez es de agua dulce o agua salada y tampoco sé si el río o por lo menos ahí donde desemboca si el agua estaba dulce o salada. Nunca había atrapado este pez anteriormente, muy 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 interesante y como van a ver lo vuelvo a tirar al mar ahora. Si por casualidad alguien sabe el nombre de este pez por favor si me lo pueden dejar en los comentarios sería excelente. Muchísimas gracias. Para aquellos que se quieran comunicar conmigo de una forma un poco más directa me pueden inscribir o me pueden seguir por instagram. Mi instagram es pesca y un bajo rd y un bajo o sea pesca y un bajo rd y un bajo es una forma un poquito más directa de comunicarse conmigo Abajo en la descripción del vídeo le voy a dejar los links o unos links de amazon esto es de varios productos que yo utilizo hasta con el sazón que esas son los peces y también le quiero dar las gracias de verdad a las personas que están utilizando los links no saben cuánto ayudan al canal muchísimas muchísimas gracias y aquí no vamos a quedar varias horas más pescando como pueden observar en el vídeo básicamente lo que estoy cogiendo son muchas algas y tampoco viene con la carnada apropiada para pescar aquí en el río definitivamente tengo que volver aquí pero voy a volver ya totalmente preparado para hacer un mejor vídeo para ustedes si les gusta el vídeo y quieren ver más se pueden suscribir al canal cualquier tipo de sugerencia comentario otra vez me lo pueden dejar abajo en los comentarios como pueden ver el lugar es extremadamente hermoso quiero volver aquí pero voy a volver bien bien preparado gracias por ver el vídeo ahora van a ver un pescador que llegó en un botecito con un bote lleno de peces me dijo que estaba inclusive cerquita de la orilla pescando y pudo atrapar todos esos peces este lugar es extremadamente excelente aquí youtube ahora le va a recomendar un par de vídeos si quieren le pueden dar un clic gracias otra vez que tengan muy buen día hasta luego